Buen día, buen día, buen día para todas, todos y todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Bueno, la de hoy fue una jornada extraordinaria. Miles y miles y miles y miles de argentinos, de todas las tonalidades políticas, las coloraturas culturales, partidos, sindicatos, movimientos sociales. Fue brillante, brillante lo de hoy. Donde juntos gritamos nunca más, nunca más. Nunca más neoliberalismo, nunca más detenidos desaparecidos, nunca más violaciones a los derechos humanos. Nunca más estragos económicos en nombre de todas estas cosas. Nunca más. Y lo vamos a decir una y otra vez, nunca más. Hoy les quiero compartir algo. Yo, hace muchos años, durante cinco años, colaboré con la fundación de Mikhail Sergei Gorbachev, expresidente de Rusia. Viajé al sur de Francia con el exdiputado Eduardo Sigal. Otra vez me vi con Gorbachev en Bulgaria, en Sofía, donde viajé con el arquitecto Rubén Pascolini. Y en Luxemburgo, donde viajé con un periodista de tela, Marcelo Sena. Fueron tres encuentros maravillosos. Donde el inventor de la perestroika y la glasnot, bueno, me preguntaba cómo estaba América Latina. Y yo le hablaba largamente sobre nuestro continente. Y habíamos construido una relación muy buena, extraordinaria. Fue una experiencia imbarrable para mí. Bueno, yo quiero proponerles, oyentes de Radio Rebelde, de 7.0, a los compañeros que hacen este programa, que seamos capaces de hacer la perestroika y la glasnot del kirchnerismo. Que revisemos todo lo que hicimos en el 2003 a la fecha. Lo que está bien, lo que está mal. ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿Qué cosas habría que mejorar? ¿Qué cosas hay que ratificarlas y no tocarlas? Digo, es necesario que podamos revisar esto a fondo. Porque tenemos algunos cabeza de termo que son incapaces de hacer una autocrítica. Y si vos haces una autocrítica, inmediatamente te tratas de traidor, de miserable, que te está yendo al bando del enemigo. Gente que después vos vas a mirar y tiene 300 seguidores, que no se pueden parar de detener y decir, mirá, este tipo estuvo mil días preso. Se jugó la vida por Néstor y Cristina. Que les paró un golpe. Que les ayudó a hacer las movidas más grandes en el enfrentamiento con el poder real, sea oligárquico este o sea el poder imperial. Les quiero pedir permiso para esto. Quiero hacer la perestroika y la glasnot, la revisión a fondo del kirchnerismo. Primero pedirles permiso, si están de acuerdo o no, si está bien. Y si está bien y lo hacemos, hay que ir a fondo, sin enojarse. Donde todo el mundo, pase lo que pasa, puede decir sinceramente lo que piensa. Me parece que no hay que herir susceptibilidades, que hay que tener grandeza de espíritu, cabeza abierta, y tratar de hacernos una autocrítica sin matarnos. Y que todo el mundo pueda decir, a mí me parece que habría que hacer esto, que, ¿me entienden? Entonces, hoy aprovecho para pedirles permiso. Si la respuesta de ustedes fuera positiva, el lunes arrancamos con la perestroika. Y voy a ser muy duro con la perestroika. Con la revisión de todo lo actuado. Puse algunas cosas y ya algunos enloquecieron. Traidor, 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 callate, callate. Digo, hay gente que propone el verticalismo. Que haya una conducción de arriba para abajo y nadie discuta nada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero tener la capacidad de decirle, mira, eso no está bien lo que está haciendo. Un par de cosas que me rompieron la paciencia el 24 de marzo. A ver, Cristina saludó la marcha de la Cámpora y las actividades de la Cámpora. ¿Qué le costaba saludar a todos los demás grupos? ¿Cuál es el problema? La Cámpora hizo una columna enorme por la Avenida Libertadores. Ahora les puedo asegurar que en la 9 de julio y en la Avenida de Mayo había tanta o más gente que en la Avenida Libertadores. que no se merecía a toda esa gente del kirchnerismo que ella los saludara. Vi una foto, un Twitter que pusieron de Máximo Kirchner abrazado con Juan Grabois. ¡Con Juan Grabois! Juan Grabois, socio, socio y amigo de Pepín Simón. ¿Cómo el día 24 de marzo ni más ni menos que una figura tan querida en el kirchnerismo como Máximo se va a sacar una foto con el socio de Pepín Simón, con Grabois? Me molestó. Me rompió las pelotas que hiciera eso. ¡Ay, Luis, te pasate al bando de Clarín! Hacemos un favor, no hables pelotudeces. En una fuerza quiero tener la capacidad de decir que está bien y que está mal sin que nadie se enoje. Hay centenares de compañeros espiados por Pepín Simón que terminaron en la cárcel, que se les abrieron expedientes penales, que eso no nos molesta, no nos duele. Fue una cagada y quiero tener la capacidad de decirle a Máximo, al Papa o a quien fuere, lo que quiera, que puede estar bien o puede estar mal. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo quiero pedirle autorización. ¿Hacemos la perestroika y la glasnot? ¿Somos capaces de revisar esto? ¿O no? ¿O todos vamos a decir si guana de arriba para abajo? Bueno, entonces a mí en eso no me anoten. Miren, me quiero despedir de todos ustedes, todas, de todes, diciéndoles que hubo una gran noticia hoy en la Argentina, que apareció en todos los diarios. La desocupación bajó del 12 al 7, 5 puntos. Eso es una gran noticia y un gran mérito del gobierno de Alberto. Gran mérito. Bueno, ahora sí. Hasta mañana. Y quiero escuchar muchos mensajitos. Los que están de acuerdo, los que están en contra. ¿Se animan que hagamos una revisión de todo esto? Dale, piénselo. Abrazo grandote y espero la palabra de ustedes. ¡Gracias! Gracias.